El diseñador de Camila Canabal Shop, trabajando from Cuba to the world, trabajando porque necesitamos más espacio en la tienda. Valentín, haz magia. Tú puedes, papi. No te quiero presionar, pero lo que quiero es que en mi tienda se puedan meter más o menos 10 marcas más, pero sin presión, Valentín. O sea, tú puedes, la gente es zurda, dicen que es más inteligente. Mira, al cubano más bello del mundo, ¿tú sabes que este trabajo es para ayer? ¿Otra vez? Como siempre. ¿Volvemos otra vez? Listo, no te preocupes. Valentín, síganlo para su casa. Es que estoy parejo recién parada y más o menos. Así me tienen a mí. Les muestro mi look del día de hoy, que ayer no lo hice y me escribieron varias. Ayer corrí todo el día, como siempre. Bueno, mi licras, hashtag del más allá, de Valery Swimwear y las tenemos acá disponibles en la tienda. Estas son hermosísimas, miren qué bonita la parte de atrás. Tienen como estas rayitas acá en colores que hacen un contraste hermoso. Y bueno, el top se nos agotó, es de Teres, pero lo tendremos pronto porque ya pedimos más. Tenemos muchísimo más de Valery disponible en la tienda para ustedes. Tienen que venir a ver, no solo Valery, sino otras marcas, como Quinina, por ejemplo, también muy bonita. Miren estos de Quinina, preciosos. Estos son uno de mis favoritos de Valery. También los tienen en verde. Este como color vino. Este de las estrellas también gusta muchísimo. Ay, este es bellísimo. Miren este, qué cool. Y esta es otra marca que se llama Teres. Comodísima, no les puedo explicar cuánto. Divina, miren, 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 miren. Ahora que las estrellas están de moda. Bueno, tienen que pasar por la tienda, también hacemos envíos. Les explico cómo funciona porque ustedes están siempre preguntando, a veces no nos entienden bien. Miren, actualmente estamos haciendo una página web donde vas a poder comprar tú todo solito online. Pero si quieres comprar cualquiera de las cosas, puedes o llamar al teléfono de acá de nuestra tienda y te hacemos la venta por teléfono. O nos escriben un correo a camilacanabalshop.com. Nos dicen lo que quieren, les enviamos fotos y por allí les enviamos un email con la factura. Ustedes la pagan y nosotros les hacemos el envío. Es súper sencillo, súper fácil. Les voy a dejar por aquí el email y también les voy a dejar el teléfono. No tenemos un WhatsApp. Si ustedes, por ejemplo, vieron unas licras o quieren ver algo, o quieren ver videos de algo que hay aquí en la tienda, tenemos un WhatsApp y les hacemos envíos de videos, de fotos, de lo que quieran. ¿Ok? Niñitas, les voy a mostrar esta nueva adquisición. Estoy chochando. Me las probé para hablarles de las tallas. Son como unas medias pantuflas que se pueden usar para estar en la casa ahora que viene el frío. También, miren qué ricas. Y hoy me puse estas dos porque, fíjense, vienen en tallas 36, 37, 38, 39 y 40, 41. Yo soy 39. Pero esta 38, 39 me queda un poquito pequeña. Entonces les recomiendo pedir una talla más grande, creo. Comodidad, no tienen idea. Son hechas en París. Un descubrimiento de esos de mis viajes, que ustedes saben que me encanta hacer viajes para descubrir cosas lindas para la tienda. Un accesorio lindo, un regalo bellísimo. La bendición de tener seguidoras en todas partes del mundo que me quieren, que me aprecian, que me acompañan, que me siguen. Muchas gracias, por aquí me siguen. ¿Tú vives, eh? En Caracas. En Caracas. ¿Por allá? Dubai. Dubai, por aquí. Bueno, aquí, con este abrazo. Vente para acá. Vamos. Con este abrazo que les doy a estas mujeres venezolanas que me visitan. Gracias. Las abrazo a ustedes. Gracias por acompañarme. Gracias, gracias. Gracias a ti. Gracias a ti, Camila. Porque ven todas las historias. Sí, gracias a ti, por todas las historias. Gracias a ti, Camila. Gracias a ti, Camila. Gracias a ti, Camila. Pero me preguntan quién es la que me hace todas las cositas, mi láser, mi IPL, todos los secreticos. La señora, Irene Cuesta, para el mundo entero. La amo. Vamos, hay que estar aquí, aquí, dejando. Bueno, Irene, Irene en Barba Beauty. La amo recomendarles a mis doctoras porque tengo años ateniéndome con ellas. No solamente la cara, el botox, los láser, sino las cosas de mis hijas, las cosas de la piel, la salud de la piel. Sí, súper recomendadas. Mi gente querida, ¿cómo andan? Bueno, aquí estamos, Franklin y yo, terminando de grabar. Grabamos un video para mi canal YouTube. Así, love Camila. El próximo jueves, ¿verdad? Este es para el próximo. Ah, el video de mañana es espectacular. Lo van a... No se pierdan el video de esta semana de mi canal YouTube, porque está buenísimo. He descubierto una crema con tinte para maquillarnos divina, entonces hice un maquillaje para el día a día. Súper sencillo. Este producto me encantó y quiero que lo conozcan. Sale pronto, no se lo pierdan. Aquí estoy corrigiendo el video. Aquí estoy. Este es el video que va a salir mañana. Miren este producto. Como la ven, es blanca. Ajá, es blanco. Lo particular de esta crema es que cuando la aplicas, toma el... Listo, ya terminamos de grabar. Y ahora saliendo para la tienda. Reuniones importantes, cosas que compartirles. Ay, qué emoción. Seguimos. Ay, se me cayó la chaqueta. Nuevamente subiendo las escaleras, pero ahorita para llegar a la tienda. A mi espacio lindo que amo con toda mi alma y por el cual trabajo todos los días.